No cantan a charingén, por eso mi carro canta, canta oso eixo también, que a señal darte me espanta. No cantan a charingén, por eso mi carro canta, canta oso eixo también, que a señal darte me espanta. No hay canto tan hermoso, fino como un aso mío, aunque has pegado a ser odoso, faíse no arrecho el día. No cantan a charingén, por eso mi carro canta, canta oso eixo también, que a señal darte me espanta. No cantan a charingén, por eso mi carro canta, canta oso eixo también, que a señal darte me espanta. No cantan a charingén, por eso mi carro canta, no cantan a charingén, por eso mi carro canta, canta oso eixo también, que a señal darte me espanta. No cantan a charingén, por eso mi carro canta, canta oso eixo también, que a señal darte me espanta. No hay canto tan hermoso, sino como un aso mío, aunque has pegado a ser odoso, faíse no arrecho el día. No cantan a charingén, por eso mi carro canta, canta oso eixo también, que a señal darte me espanta. No cantan a charingén, por eso mi carro canta, canta oso eixo también, que a señal darte me espanta. No cantan a charingén, por eso mi carro canta. No cantan a charingén, por eso mi carro canta,